Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo crear el efecto fantasma o ghost en CapCop. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Este efecto, señores, está súper cool y está súper trendy, especialmente en TikTok, y te voy a enseñar a hacerlo para que también brilles como todo un divo en TikTok. El primer paso es entrar a CapCop, obviamente, y darle como si fuese a exportar un video o un nuevo proyecto, mejor dicho. Tú sabes muy bien cómo se hace. Nuevo proyecto, eliges el video, le das a agregar y listo. Así de fácil. El segundo paso es entrar al video y cortar un pedacito del mismo, donde tú quieras que salga la acción del efecto de fantasma. Simplemente le das un corte, o eliges la partecita donde quieras, le das a dividir y listo. Luego, te pones en la parte que quieres hacerle el efecto y le das un toquecito. Luego, te desliza hasta la parte derecha y vas a elegir la opción que dice copiar. Luego que le das, se va a poner dos veces y vas a elegir la última parte. Luego de que le das la última parte, le vas a dar un toquecito y le vas a dar aquí a la redita y vas a buscar la opción que dice superposición. Cuando le das a superposición, por lo regular se mueve un poquito, lo que vas a hacer es que vas a deslizar esa partecita y la vas a poner junto con la última parte del video. O con la parte que está en secuencia. El celular te va a ayudar cuando esté justamente alineado y perfecta para que te quede todo bien y perfectamente. Luego de que estés aquí, le vas a dar un toquecito a la parte de abajo, no lo olvides, así como un poco de esponja. Y le vas a dar aquí donde dice empalmar. Luego, le vas a poner donde dice normal, que por lo regular viene preseleccionado. Y aquí donde dice opacidad, vas a bajar la barrita hacia donde dice 40. Cuando la barrita esté en 40, le vas a dar hasta el costejo. Si tú quieres, te lo puedes poner un poco más alto o un poco más bajo, como tú quieras. Eso es lo que le va a dar efecto de fantasma. Mientras más alto sea el número, más tu silueta te va a ver, más dura se va a ver, más intensa. Cuando estés ahí, simplemente aquí te va a aparecer un cuadrito. Y te vas a poner al principio del video. Cuando te pongas al principio del video, le vas a dar al cuadrito. Y cuando le des al cuadrito, te vas a poner al final del video. Vas a agrandar el video en la parte de abajo. Vas a tocarlo y lo vas a agrandar un poquito. Cuando la grandes, simplemente, tu efecto va a comenzar a verse. Y para poder disfrutarlo, o para mejor dicho, darle el toque final, vas a elegir otra vez el cuadrito de abajo o el videito de abajo. Le vas a dar donde dice animación, donde dice salida. Y vas a buscar el efecto que dice desaparición progresiva. Vas a poner esto al máximo para que el efecto dure más o para que se vea mejor. Y simplemente le das al cotejito. Y cuando tú le des a play, la magia va a pasar. Oh my god. That is amazing. Deja a parar tu imaginación y te veo con el efecto fantasma. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología solamente para ti. Y comenta qué tal te pareció ese truco y si lo vas a hacer. Y también si te gustó nuestra Barbie. Tampoco la parte de la rosa. José Miguel es el canal de Tenofín con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.